Juegos de Mustacho Es Shaka Es Shaka tome Así es Así es hermano Ya ponte, quítate toda esa mierda que traes ahí we No we, la voy a acumular we Pon una cajuela we, pon una cajuela Put it in a box In the dick in the box My dick in a box My dick in a box Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh yeah, yeah ¿Por qué no te quitas todo eso? Dos cuadritos y te pones morados Peco No, es que ya lo hago por velocidad we Ya lo estoy haciendo todo por velocidad Oh, she, she Oh, she, 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 she Uh, 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 uh Uh ¿No viste el half time del Super Bowl? Ah, me estabas platicando we Con Bruno Mars y Red Hot Chili Peppas Y las pepas calientes we Oh yeah, motherfucker Mmm, qué rico Oh, sí, pepas rojas y calientes we Suena tan mal we Enchiladas we Tienes una pepa enchilada Que te enchiles la pepa we Ah, qué Pero we, no Pobre del alma we Que le pase eso we Me apiado de esa alma que Wey, traes todo un puto edificio contigo ahí En mi casa en puta de la merca Ah, ah, ah ah Ah, ah, ah Te la mamó ese pinche ser azul Ya sé wey, me asusté, wey Este juego es una constante ¿Cómo se dice? Patada en los huevos Sí, wey, aparte de... De que patada en los huevos Es una constante es tres wey Es una constante O es una variable Pendejo Chiste matemático Mi matemático eres, puto Ya sé Valgo verga, pero igual lo puedo decir Igual lo puedo decir, ¿por qué? Porque hago Pongyuto Porque soy mujer, con mis defectos y virtudes A la perga, no No, valiste Dobla, dobla, huye A la perga Así le dijeron a mi hermana y se la terminaron chingando Fíjate Dobla, le dijeron dobla Dobla, dobla, dobla Haz doblaje, huye Sí, pues haz doblaje, o sea, dobla Sí, 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 entendiste No me aguanto, no me aguanto Oye, pues me al baño, huye Si no te aguantas, me al baño Qué gracioso, qué gracioso eres Debería de ser videos de YouTube Deberías de salir en el show De Hola, soy Germán Sí, huevo, sí, huevo, sí, no, sí, no Sí, no, no, no Deberías de salir con el Wherevers Tu morro Con el Wherevers Señor Wherevers Oh, la, 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 la Qué pasó, qué pasó, qué pasó, dime, dime, dime Acordé de unas fotillos que vi de Kaeli con Luna Bay Ah, fíjate Estoy buena ¿Kaeli o Luna Bay ya me vas a decir, güey? No, pues, eh, Kaeli es una persona, es una chica muy bonita, me gusta, sí, me gusta, sí, me gusta Sí, le doy, dices Sí, me gusta, me gusta Sí, me gusta, sí, me gusta Pero yo no sabía que era tan puta, güey ¿Qué? Yo no sabía que era tan puta, güey O sea, yo la hacía más chica decente, pero no, eres una reverenda puta, güey, o sea Lo hacías más niña bien, güey Sí, pero es una puta Ah, no, no es cierto Quizás no sea tan puta, güey, pero quizás el alcohol pudo más Y el alcohol hizo que aflorara toda su putez, ¿no? Porque salen una foto con Luna Bella, güey, en la cual se están Ella, la Kaeli, le está agarrando la teta a Luna Bella acá Una tecla Oh, sí, nena No tengo comentarios No tengo comentarios Me encanta este exploit, güey Puedo tener esas piezas y no afectan a mi Ah, güey, güey, yo te dije, ¿quién te dijo? Yo te dije, güey Tú me dijiste, ¿no? ¿Quién es el hombre? Tú eres el hombre A ver, esa nave, güey Besa Güey, que al futuro pon la foto de Luna Bella y Kaeli Ya, 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 tranquilo, tranquilo, no No en el programa, güey Sí, güey Me di cuenta, güey ¿Esa nave girará? No gira, ¿verdad? Oh, che, che Oh, che, 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 che Uh Güey Me estresa esta nave, güey ¿Te estresa? Si la estás viendo, güey Siento que en cualquier momento va a saltar acá, güey No tiene propulsores, güey Tiene uno, güey Oye, qué chingón, qué... Wow, cuidado Me lo chingué muy zarra, güey Demasiado zarra, güey No me dan ganas ni de terminar mi... ¡Ah, voy a huir! Ahora te reíste como Santa Claus, acá ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cabrón! A ver, se lo tronaron ahí No, tronó a la nave chiquita, güey Igual agárrate, güey Tenía buenas piezas, güey Tenía buenas, buenas teclas No, güey, son muy poquitas las que quedó Para que luego vengan de niveles más altos Y me estén chingando, güey Ah, o sea que cuando tronas a uno Ya se, se vienen más, güey Sí, exactamente Vienen más cabrones, güey Sí, güey Que te brinde más preparación Muscular Exactamente, güey ¿Y qué te parece ese? Ah, veo que tiene muchos propulsores Nomás tiene un cañón, güey ¡A la mierda, güey! Ustedes no saben, güey Pero me están cayendo Me están lloviendo mensajes, güey En mi teléfono En mi pequeño smartphone Desactiva esa mierda, güey No, le voy a poner mute Ah, muy bien Le voy a poner mute Ahí está, mute Sí No, no se oye, güey Afortunadamente porque... No se ve, pero siento que hay en mí A lo que está cambiando No mames, güey Me estás asustando A ver, esa, esa nave Datelo, datelo, datelo Date, cholo, datelo Datelo, datelo Como Kylie en una bella Datela, puta Agra la teta Y... Mamá, mamá Uy, ah, perdón Güey, esto ya tomó un giro bastante... Pícaro Es que me excita Ok, ya lo comprendimos todos, cha Ya lo comprendimos, güey Ya lo comprendimos, ya lo comprendimos, cha Estoy viendo... Estoy viendo que aquella nave, güey Se ve con todo el... El fuá, güey Cuidado porque viene a alguien ahí a chingarte Sí, güey Muere primero, muere primero Muere primero y el otro huye Ahí está Ahora sí Ah, güey, puta, güey Ay, ese que viene ahí, ¿qué? Eh, venía... ¿Dónde? ¿Dónde? Esa madre Ah, es un... Es un informante No te preocupes Eh... Eh, dale, dale, dale Arma, arma, arma Sí, 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 sí Pero voy a hacer esto rápido, güey Pues no aparece Te está tornando un putero Te está tornando un putero Te está tornando un putero Ah, ya viene, cabrón ¿Dónde? No, 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 no Es el informante, güey No te preocupes por él Access denied Access denied Access denied Recuerda la técnica, güey De la cajuela, ¿ok? Sí La técnica De la cajuela Consiste en... Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial De Jossu Mostallo De cómo armar tu nave Enchulame la pinche nave Enchulame la pinche nave Oh, la verga Piposa mayor a la verga No, mamá puto No estoy chingando la verga No, y este verdecito que... Ya, 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 ya Huye, 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 huye La técnica de la cajuela Pírate primero, güey Tengo que atender a este cabrón Que me está chingando la borrega, güey ¿Cómo fue eso? Ah, entonces hubo una controversia muy grande Ahí en el Super Bowl Con los regos Chili Peppas Porque, por ejemplo, el Flea Te refieres al de los A Tú te das cuenta que este vato Está tocando el bajo Pero desenchufado, güey ¿Cómo va a estar tocando el bajo desenchufado, güey? Haciendo playback Y efectivamente está haciendo playback Sí, güey Pero lo que pasa es que los del Super Bowl No se pueden arriesgar a que algo salga mal en el sonido Así que... Por lo mismo aplicaron esa Aplican playback en los instrumentos Más las voces si eran en vivo Guau, un cian Sí, güey, es como color megamán acá Sí A ver, ese... Ese rosa O lila, palilón O como lo quieras ver, güey Me está cagando las bolas, güey Primero me voy a deshacer de este cabrón, güey Estás cingando la verga, tú Qué bien Necesitaba eso Un propulsor, güey Ahí está Oh, che, che Oh, che, 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 che Solo lo esencial me voy a llevar, güey Un cañón grande Me mamaste la bichola, güey No, no hago eso, güey Y deja de decir esa clase de cosas porque luego piensan mal, güey Chinga madre, güey Espérame, tiene un cañón, güey Regresa Regresa No sé qué más aplaudes Le mando, le mando, le mando Sa, sa, sa Hijo de su puta madre, güey Me caga, güey Cuando alguna pendejada como esa ocurre, güey Típico del Twinkie, ¿no? Típico Típico de vos Oh, che, che Ahí está Otro láser Che, 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 che Ay Do you know what I mean with I? Me refiero Adobe Illustrator, güey No sabías Pendejo Lo peor de todo es que Cuando digo I, es Adobe Illustrator, güey Cuando digo Fl, es Flash Cuando digo Pss, es Photoshop Cuando digo After Effects, es Ay Qué pedo con tus A esto le llamo yo Adobe Suite No sé cómo tú le llamas, pero yo le llamo Adobe Suite El Cs6 o Cs5, güey El Cs me la me danza Cs, Cs el fuego, güey, Cs el fuego, güey Qué hijos de puta están todos estos enemigos, eh O sea, nomás te equivocas tú tantito, güey Y vienen encima de ti, güey Como moscas a la caca, güey Ah, qué te crees, Ricardo Arjona, diciéndose esas analogías, güey Moscas a la caca Esto es inmaduro, güey, pero Qué gracioso, güey Como mosca a la caca No sé si entiendes, güey Ah, el pene Sí, güey, era un pene que lo acabo de... Me acabas de... Me acabas de... Ya llegué, güey, es de noche y ya llegué Es de noche y ya llegué Qué pedo le destrozaste todo Ya sé, güey, qué triste, güey Yo nomás quiero un propulsor, güey Es todo lo que pinche quiero Ah, no es tan mala la idea Ahorita Oye, viejo ¿Sabías que Gus Rodríguez va a volver con un nuevo programa de... ¿Videojuegos? ¿De videojuegos? ¿Neta, güey? Sí, 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 sí Tengo una lente de amarilla acá Qué chingón, la neta, güey Si se hace, qué chingón, güey Yo fascinado estaría, güey Oye, viejo ¿Sabías que Sabrina Sabró Va a volver con un programa de sexo, güey? ¿Qué? ¿Qué es este? ¿Juegos con mostacho? ¿O ventaneando, güey? ¡Ja, güey! ¡Ventaneando! ¿Por qué es eso? ¿Qué pedo con tu... Con tu pleonasmo Sí, güey No, no pleonasmo Cagando y zurrando Son... Sí, sí, sí es pleonasmo Pero me refiero ¿Qué pedo con todo tu... Speech? Es que me dicen Childe, los datos curiosos Me dicen Sí, güey ¡Bitch! Toma, puto Toma Come por puta Güey, ¿Sabías que Sabrina Sabró Se va a volver a poner implantes? Es en serio, güey Güey, ¿Sabías que Maite Perroni Anda al casa acá Mayonesa Ay, perdón Helmans, Helmans Ay, perdón Pendeja Es atutivo Ay, pendeja Helmans, Helmans ¿Qué decir? Mayonesa Macorni Me encanta eso Es el... Es un clásico Es un clásico Sí, un clásico Es un clásico Tan clásico Tan clásico como el de Putos Ah, también ese me encanta, güey, ese video Putos Que llega nomás de la nada y dice Putos Putos Y es todo lo que dice Es un mensaje bastante conciso Claro y conciso Claro y conciso Foxtrot ¡Uh! Foxtrot Ah, traes quejo en la delantera Tipo Bosch acá Si lo dejo de la otra De esa manera, güey Eh, me puede ser ¿Por qué no le llegas ahí? Eh, no, 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 no Primero quiero Hacerme de algo más Desentónico O sea, que quieres que haya Veinte capítulos de Capitán Forever Ah, no es cierto No, güey No, esto no me molesta Está chingón Me gusta Está chido, ya lo sé, güey, gracias Está chingón, esto es chingón No, quiero Sí, sí, sí Es que quiero irme lo más Eficiente posible, güey No, es que debería Debería llamarse Capitán Forever Como está hecho el canal, güey Ah, sí Es de Es de Juegos como está hecho Y el Y el Capitán del siempre, güey Sí, sí, sí Se llama Capitán Forever Por eso Porque La serie dura Forever Capitán por mierdas Por mierdas, güey A ver Esta madre Sí, dime Aquella madre hablo Me está cagando las pelotas Voy a rejarle Tix 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 Tootsy Pop A la verga Qué feo caso Necesito algo que esté jodido Que no tenga muchos Mira, por ejemplo, ese A primera instancia lo ves y dices Ah, no hay pedo Ajá Lo atacas, güey Vas a ver que sale una ¿Cómo se llama? Cañón de bala No, una pared de balas, güey Un bullet hell A cama al pedo Ajá, sí Ahí vi, por ejemplo, un enemigo Que ese a lo mejor Pero No A la verga How about no, güey Digo, se van a chingar ahí solos Sí, que se peleen entre sí, güey Siempre es una estrategia válida Ahí, chínganse, chínganse, chínganse Muerte a los no creyentes Shand the non-believers No, no, no Todavía dice No Se lo chingó Se lo chingó Todavía temenme Soy un cubo asesino Bueno Bueno, pues estamos aquí navegando Por el espacio Por el ciberespacio A la madre, güey De repente sale una Bola esa del desierto Así Sí, güey Tú en qué futuro Voy a poner una bola del desierto Ahí A la perga Mi suegra Tienes idea De cómo se llaman esas cosas ¿Qué cosa? Ah Las balas del desierto Plantas rodadoras Así se llaman No es broma, güey Se llaman plantas rodadoras, hermano ¿Y en inglés? Eh... No me acuerdo Save on action Save on action, güey Ah, pues le quieres ¿Ale el significado? Lo que tú quieres, cabrón Oh, mira Mira por ejemplo Esa es una Mira por ejemplo Sí, güey Y... Holy shit Necesito... ¿Sabes por qué estoy jugándola tanto, güey? Ah Porque tengo miedo De no tener la suficiente estabilidad Para cuando me mueva Me gusta estar Ladeando gente Te gusta estar económicamente estable Y sentimales A la perga A la perga I'm a bird Necesito una buena cantidad Una generosa cantidad De cañones Empiezo a sospechar Que el Twinkie Realmente es un ave, güey Porque siempre dice I'm a bird Empiezo a sospechar Día... Empiezo a sospechar Que mi amigo Es un ave, güey Sí, güey Día 360 Y que hubo Le haga Sospecho que mi amigo Twinkie Es un ave I'm a bird Cada que dice eso Me aterro Me preocupa Sospecho que luego Pondrá un huevo Sospecho que luego Querrá Querrá Rejurgitar su comida Y alimentarme con eso Qué asco No, no me imagino Esa escena Llegale B, güey Me estresa Estos niveles Uy Porque ya son No, o sea No son construcciones Son mega construcciones Madre mía Madre mía Madre mía Parmalat Parmalat Móltore Mamá mía Mamá mía Móltore Migo ¿Qué te parece El siguiente Espérate Tenemos todavía Un minutillo más Yo creo Que puedo hacer algo ¿Qué te parece El siguiente ¿Qué te parece ¿Qué te parece Ah, ya encontramos Encontramos una beta En el siguiente episodio De Juegos con Mustachio Van a ver Cómo destruimos esto Sí, exactamente Bienvenidos de vuelta A otro episodio De Juegos con Mustachio Encontramos una nave Interesante Beso para entrarla Ay, Dios Oh, verga ¡Qué verga! ¿Qué pasó? Verga, chuuu Yo te elijo ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Tuviste? No sé, güey Yo también ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor están muy débiles ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ya no sé lo que pasó ¿Qué pasó? Pues yo creo que están muy débiles Tus piezas, ¿no? ¡Verga! Igualmente, güey ¡Verga! ¡Sospecho con el pecho! ¡Sospecho con el pecho, güey! En serio, no entiendo ¿Qué pasó, güey? Cuidado, hermano Hemos vuelto Chingado Empezar desde cero No, no desde cero Tengo una idea Es algo descabellada ¿Te gusta RBD, güey? Porque tiene una canción Que se llama así Empezar desde cero No, no me gusta Pero gracias por el informe Cierre de que a nadie A nadie, güey Es un sentimiento común, acá No, pero sí me acuerdo De una morra en secundaria Que estaba bien traumada Con RBD, güey Y traía su mochila de RBD, güey Su pulsera de RBD Todo, todo, todo RBD ¡A la madre! ¡No, no, 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 no! Ah, bueno, todo bien Todo bien, todo bien Todo bien Me vale verga Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía El amigo B.S.L. Bob Has a devil on the side Hey, B.L. Sebas, ¿qué no? B.L. Sebas, ¿no? B.L. Sebus, güey B.L. Sebub, güey B.L. Sebub, se dice B.L. Sebub Sí ¿Por qué no es B.L. Sebub? B.L. Sebub B.L. Sebub B.L. Oh, qué buena nave, güey Te dije, tengo una idea de escaballar Ahora sí, como diría Facundo, güey Qué buena nave, güey Ajá Qué buena nave, güey Ahorita estoy en una juxtaposición Apropiada Oye, qué bien te yuxtaponas, güey Dije yo, esta es una idea algo descaballada Pero Deberías de enseñar clases de ilustración Y decirle a la gente cómo se yuxtaponen las cosas No seas mamón Pero sí, güey Esto va a ser una misión rápida, güey En cuanto tenga esto Me voy a hacer una cola para poder estar Oye, ¿por qué no le llamas a Tom Cruise? Para que venga y llevarte en tu misión imposible No, no sé Pendejo Tom Cruise A ver Aquí me va a decir cuánto le queda de vida, güey Estamos viendo En el Inter Ah, es como tipo Es Shaman Pires que te dice cuánto le queda de carne al borrego y así Sí, exactamente, güey Oye, pues O sea que los cores también incrementan su fuerza Sí, pero la mía se queda igual, güey Que se agarra ¿Verdad? Una vez que destruya este, güey Quiero que el otro huya, güey Sí, claro, va a huir, va a huir Va a huir Y ahí estoy planificando Creo que voy a hacer una cola en T hacia atrás Una punta en T enfrente Y va a ser como que una especie de escudo rodeante, ¿no? Muy bien, Twinkie Lo has volado muy bien Muy bien, felicidades Mientras no venga un ser supremo blanco y te venga a caer las bolas Como la última vez El ente divino aquel Está más poderoso, está más poderoso, cañón Espérate tantito A la verga, qué pedo ¿Te fusionaste con el otro core? Sí, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estoy fusionado No mames, güey Güey, qué raro eso Eso estuvo raro Tienes razón Eso fue un poco extraño Otra vez te fusionaste Oye, qué suave O sea, que puedes viajar así en una nave acá Te puedes pegar a una nave acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver, quiero ver Si baja más ese cañón A huevo Oh, sí Qué bien penetrado Qué bien penetrado, Twinkie Tienes mucha experiencia penetrando Penetrando vanos especiales Cuéntanos de tu experiencia, güey No, ábrete al programa No, no hay problema Te puedes abrir, güey Mientras no te abras de patas Todo bien, pero... No tengo comentarios, güey Acabas de difamarme, güey En tan solo una Una movida, güey Algo sucia, yo diría Pero una movida No es de esperarse, güey No, no, no es que me extrañe del cha Viniendo del cha, güey No me extraño El cha suele difamar a las personas Me causa gracia que te estás hablando a ti mismo En tercera persona, güey Sí Soy como Charlie Chin Como Charlie Chin y su sangre de... Oye, esto está muy asimétrico, eh No me gusta, no me gusta No me estoy fijando ahorita Estoy haciendo lo más rápido posible, güey ¡Ah! ¡El ser supremo blanco! ¡El ser supremo blanco, güey! Sí, güey ¡El cuotemo blanco, dices! ¡El cuotemo blanco! ¡Ser supremo blanco! ¡Madre! Ahí se da la vuelta ¡Reversa! ¡No! ¡No, Trinky! ¡No! ¡No! ¡Vas a morir, güey! ¡Vas a morir! ¡Ah, lo lograste! No, voy a huir, güey ¡Voy a huir! ¡Oye, güey! Estaba haciendo música con los azulejos O sea, acta-¨tenta-¨tenta-¨ ¡A la madre! ¡La verga! Te dejó sin... ¡Puta! ¡Quítate esa! ¡Verga! ¡La verga, güey! ¡Beluda! Güey, estaba atorado, güey Estaba muy bien atorado, güey Yo pensé que ya lo ibas a lograr, güey Así pasa O sea, que nunca podemos pasar al ser supremo blanco No sé, güey ¿Quedes que aparece, güey? ¡Era cuotemo blanco! Era cuotemo blanco Y le dijo Te voy a partir tu madre ¿Por qué no le pones un fotovantaje De la cara de Cuauhtémoc Blanco a nadie esa? Sí, güey, de hecho, todo el tiempo Cuando estuvimos hablando de eso, ustedes vieron una cara Cuauhtémoc Blanco, güey, llegó acá Y dijo, te voy a partir tu madre Y llegó ahí Híjoles, güey, híjoles Híjoles Ya de ahí te digo, lo que sigue Son unas naves que son una pieza entera Están muy geniales, güey Pero esas las destruyes Y se destruyen enteras a carne de sarra Pues a ver si en algún futuro logramos vencer a los seres Suprimos Blanco, ¿no? Yo creo que era un poco Sí, pero por ahora vamos a dar un pequeño descansito Entonces en el siguiente episodio de Juegos con Mostacho Se le va